Y Ya 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 Iba caminando Y Pasó lo siguiente No estaba yo hablando Pero esta vez sigue caminando Chaco Como habla Camino como habla Camino como habla Camino como habla Camino como hablo Camino como hablo Pipín, ella es un diablo Tu mujer me está llamando Le estoy metiendo el brazo Quítate tranquilo Quítate tranquilo Tu mamá a mí me llamó Yo le he rompido su culón Camino como hablo Te miro Yo soy Pablo Vendo droga en la esquina Tengo vaina bien bacano Tate quieto Mi hermano Te pisa Tiene el caco Te jazas Lo gripín Te matamos Camino como hablo 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 Y me iba caminando Por la callecita Iba yo cruzando En la chamaguita Sigo yo caminando Sigo yo hablando ¿Cómo quererte hablando? Conmigo estoy chingando No te equivoco Que iba yo cruzando La calle con ella La acera se quedó Y yo me fui con ella Sí Sigo caminando La calle estoy cruzando En el de comando La calle estoy cenando Sigo caminando Sigo caminando Sigo caminando La cena El todo Y ya se Y yo caminando Camino como 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 hablo Yo soy Pablo No soy diabo Hablo con Dios Y este es un griego Altrá de mi Porque yo la acerce Amiga caminando Porque ando es lo mio Si estoy un nieto Yo soy un desafío Si no vas a mi detrás Yo te doy todo lo mío Yo tengo un bachillo Y lleno de brillo Oh Yeah Lleno de brillo Camino como Lleno de brillo Camino como Te brillo Te soco Yo soy Pablo Camino como De brillo Camino como De brillo Camino como De brillo Yo te lo piso Yo soy diablo Camino como Camino como Hablo Cuido a mi hermano Que te mato Yo soy un duro Y te amo Oye mamá Tome tranquilo Si no quieres Que te rompa Todo tu canco Camino como Yeah 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 Camino como Hablo Sé que te gusta Como yo te rejo Porque esta mano Yo te doy tu rejo Porque te culo Porque te lo comparte Si yo te comparte No te doy comparte Porque te con Entonces yo te cumple Cuando yo ando con dos mil Siempre estoy hablando Porque soy giga Estoy hablando Para la gente Camino como Hablo Camino como Camino como Hablo Seguimos caminando Caminando en la acera Caminando en las calles Y a el que se apega A los otros le chancea Seguimos caminando Tu jevas la mamando Esta es locura Como queda Esta tripeando No te me equivoques Seju Seguimos por aquí ¿De quién? Porque me en este coro No te equivoques aquí Camino como Hablo Camino como Hablo Te cuida Mi es hacha Por eso Estás tirando Camino como Hablo El camino Como Hablo El camino Como Hablo Es el que a ti Te estás gustando Camino como Hablo Camino como Hablo Camino como Hablo Camino como Hablo Conmigo como hablo Conmigo como hablo Sigo mirando Sigo rapeando Si tú no lo paras Sigo grabando Estamos aquí Chilindinas así Si tú no lo paras Nos quedamos aquí